...por José y su hija María de Carmen. Esperemos que esto sea de acuerdo de todos ustedes y deseamos que compartan con nosotros no solamente este bien español, sino que a su vez, a través de nuestro personal, les voy enseñando en un número de personas de 5 en 5, de 6 en 6, las instrucciones que hemos generado para que sepan exactamente en dónde estamos y lo que pueden tener para llegar a un futuro que sea muy lejano de sus seres queridos. No obstante, nos hemos implantado aquí en la Bañefa porque hemos pensado, hemos creído que podíamos aportar algo que de alguna manera podía faltar. Sobre todo en el sector funerario que es el cual nos encontramos. Por lo tanto, tengo el placer, antes de presentar a nuestro equipo, tengo el placer de comentarles de que entruremos en breve en la construcción del nuevo planatorio crematorio para esta ciudad, que por supuesto, como veis, que es nuestro plan, esta ciudad lo necesita. Y empezaremos en breve. Muchísimas gracias a todos. Paso a presentarle a mi socia, a Jorge de Brito, y me falta un tercero, y me falta un tercero, que está de un amigo convaleciente, Juan Carlos Ramos, y mi tercero, José Antena Vieja. No obstante, no solamente agradecerles su visita, sino que disfruten de este último español que les vamos a dar. Muchísimas gracias. Paso a la palabra a mi querido Sofio y amigo Jorge. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Como se dice mi tío de Portugal, un proyecto más en España, en esta ocasión de la mano de mi amigo de 30 años, José Antonio Rija, y con un equipo maravilloso. No voy a extenderme, porque creo que ya está bastante dicho y comunicado lo que estamos haciendo aquí en este nuevo proyecto. Me dedicaré a elaborar un poquito sobre lo que significa nuestro slogan, personas que atiendan a personas. Pretendemos vivirlo adentro de la organización y afuera. ¿Cómo así? Adentro, a través de la dedicación en el desarrollo de nuestros recursos humanos, a través de la toma de conciencia de algo que traemos de las multinacionales, y que se llama la cultura empresarial. Hemos transformado las frases típicas de visión y misión en creencias y propósitos. ¿En qué creemos? ¿En qué propósitos tenemos con el servicio que damos a las familias y a la comunidad que queremos servir? Es por ello, es por ello que es un orgullo estar aquí con todos ustedes, una elaboración más dentro de un plan de crecimiento orgánico y delicioso. Nadie dijo que va a ser fácil. Es lógico que esto implica una lucha constante día a día y aquí estamos juntos una vez más. No me voy a alargar más, simplemente hablar un poquito más también sobre el crematorio, que vamos a también potenciar, que es una batalla que creo que dentro de la provincia de... Esta es la provincia de España, donde, en conjunto con una más, con un programa de cinco formaciones profesionales del sector, incididas en el Ministerio de Educación, entonces tenemos planificado dentro de nuestra obra la creación de un centro de formación para alentar a los jóvenes y formarlos en la actividad, y para que no tenga que salir de la provincia para formarse, que creo que es algo, un objeto muy grande, también queremos aproximarnos al Forense para poder dotar de las instalaciones pertinentes para que no tengan que hacer su trabajo solamente en León, sino que puedan también hacerlo aquí en La Valleza. Bueno, no me largo más. Muchísimas gracias a todos. Gracias y a disfrutar el vino. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.